Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Y este loco aventureo Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tantas noches de pasión Tantas mañanas tan vacías Un error detrás, otro error En estas sabanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso Me atacaste con un beso Y sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Y este loco aventureo Y este loco aventureo Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí Con la destreza Con la destreza De un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso Me atacaste con un beso Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Y este loco aventureo Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Este amor que me entregaste Mi dulce primor Disparo al corazón Es puro fuego en mis venas Es mi vida y mi amor Disparo al corazón Tan vacía que da mi alma Si no estás conmigo corazón Disparo al corazón Ay, 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 dulce niña No puedo vivir sin tu amor Disparo al corazón Desde que llegaste tú Y lanzaste la moneda Disparo al corazón Fue la pólvora en tus balas Que encendió mi primavera Disparo al corazón No, no, no Un disparo al corazón Un disparo al corazón Sin tu somos brutal No, 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 no No, no, no en tus baas Gracias.